Y los líderes comunales inconformes porque no le dieron la oportunidad de hablar en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena. Dicen que ellos han puesto más de 11.000 muertos en Colombia. Los comunales del departamento de Arauca se sintieron inconforme porque el gobierno nacional en el taller Construyendo País no le dio la palabra al sector comunal. La verdad es que nosotros vinimos con la expectativa y por supuesto pues con el derecho que tiene una comunidad tan importante como somos los comunales. Usted sabe que esto es una expresión cívica, la expresión cívica más grande que tiene Colombia. Y no entiendo cómo en la escogencia de las personas que hablaron por sectores no nos tuvieron en cuenta. Entonces yo creo que es una falla de protocolo o no sé qué sucedió, pero nosotros vinimos precisamente a plantear muchas de las cosas que podemos también tratar de aportar en el ideario de cómo es que podemos solucionar algunas problemáticas sobre las necesidades básicas insatisfechas que tiene la comunidad. Para el líder comunal este movimiento ha puesto más de 11.000 muertos en todo el territorio colombiano. Como esto se trata de construir, nosotros tenemos 60 años en este país de andar construyendo. Y eso lo hemos hecho con el esfuerzo sobrehumano, aguantando muchas vicisitudes y problemas. Mire, el movimiento comunal ha puesto más de 11.000 muertos, víctimas que han sido líderes capaces de producir para las comunidades bienestar. Pero hoy no nos tuvieron en cuenta, la verdad es que quedamos extrañados. Tal vez en otra oportunidad será, nosotros siempre manejamos la humildad y pensamos que de pronto presidencia o protocolo para otra oportunidad nos tenga en cuenta. Los comunales querían darle a conocer también al presidente de la república las amenazas contra ellos en el departamento. Se queda uno como pensativo en eso porque nosotros estamos sufriendo las constantes amenazas. Se queda uno pensando cómo dicen que se va, por ejemplo, a controlar la corrupción y cómo se ataca la corrupción a través de las vedurías. Cómo se corrigen las actitudes, las malas actitudes de los que les gusta la corrupción y cogerse los dineros, de los impuestos. Y nos piden que hagamos vedurías, pero las vedurías son algo para los comunales supremamente álgido, supremamente peligroso. Los comunales cuando realizan cualquier irregularidad tienen sus problemas por amenazas. Nosotros cuando denunciamos la corrupción tenemos problemas, cuando denunciamos el abuso o el daño al medio ambiente tenemos problemas. Nosotros cuando denunciamos el narcotráfico tenemos problemas. Nosotros cuando denunciamos la restitución de tierras o todas esas cosas tenemos problemas. Entonces nosotros venimos a estas instancias como hoy de Construyendo País precisamente a hacer una alerta, a decir tempranamente, a hacer una alerta temprana y decir hombre nosotros estamos en este problema, estamos así, el gobierno debe de ponerle cuidado porque si no se van a quedar sin líderes. Porque en últimas las personas que hacen, pues por no tener problemas no aceptan ser líderes de la comunidad. En el taller Construyendo País en Saravena los comunales no tuvieron la palabra para darle a conocer también algunas problemáticas en el sector comunal.